Magistrada Luz Pacheco sobre caso Fujimori. Las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables. En hora y treinta la magistrada del Tribunal Constitucional indicó que han reafirmado la vigencia de la sentencia emitida por el colegiado anterior que validaba el indulto y ordenaba la escarcelación de Alberto Fujimori. Veamos a continuación. Dicen que procede el indulto, que se debe restituir el indulto a Alberto Fujimori. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente lo que hemos hecho nosotros es reafirmar, por decir así, la vigencia de la sentencia que emitió el colegiado anterior, la cual había declarado válido el indulto y ordenaba la escarcelación inmediata del señor Alberto Fujimori. Entonces cuando hemos dicho que el juez de ejecución, o sea el juez que es el que tiene que ejecutar, porque el tribunal no tiene competencia para ejecutar, entonces el juez lo que tiene que hacer dice conforme a sus atribuciones tendrá que hacer las coordinaciones del caso para que se cumpla con la sentencia. Eso es lo que estamos ordenando. El presidente del Tribunal Constitucional, el señor Francisco Morales Arabia, ha declarado hoy día que sí procede la liberación del expresidente Alberto Fujimori tras la resolución emitida en la víspera por su institución. Es decir, ha dicho, sí, efectivamente, lo que esto quiere decir es procede la restitución del indulto. Claro, porque lo que estamos diciendo es que la sentencia, o sea, una sentencia usted sabe es inimpugnable, la del Tribunal Constitucional ya es cosa juzgada, no se puede anular, o sea, no existe nada de nuestro ordenamiento que permitiera anular. ¿Pone que hay una jerarquía o no? Sí, y la jerarquía la da el tratado, ¿verdad? O sea, lo que nos interesa a todos, está en la Constitución, es que tenemos que interpretar los derechos humanos conforme a los tratados que tengamos firmados y en vigor. El tribunal ha sido muy consciente, o sea, la mayoría de los que hemos firmado, de esta obligación internacional. Y hay un artículo de esta Convención Americana que dice expresamente que si en una situación concreta el juez nacional, aplicando el derecho nacional, puede proteger mejor los derechos humanos que la Corte Interamericana, ese juez lo que tiene que aplicar es el derecho nacional. Esa es una idea que me parece que la mayoría no conoce. Es decir, la competencia de la Corte no es que sea ilimitada. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre el alcance de la resolución porque no era materia en esa aclaración. Sin embargo, puede ser que, por decir, a lo mejor el juez que tendría que cumplir la sentencia de acuerdo a lo que es ordenado, considere, como usted me está diciendo, no, porque la Corte ha dicho, entonces yo considero que me tengo que someter a la Corte y no al tribunal. Podría pensar así. ¿Y ahí queda el asunto? No, 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 porque hay un mandato expreso y las sentencias constitucionales tienen prevalencia de cualquier otra. Entonces lo que haría la persona afectada, normalmente es lo que encontramos que hace, es lo que se llama una apelación por salto. Es decir, presenta un escrito al juez. Esto ha sido toda la información hasta el momento. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.